Pedro de Valdivia, originario de la villa de Castuera, en Serena, de Extremadura. Pedro de Valdivia nació en 1500, descendía de una familia de hidalgos, muchos cuyos antepasados habían seguido la carrera militar. Su padre fue Pedro Onzas de Melo y su madre, Isabel Gutiérrez de Valdivia. Inició su carrera militar como soldado hacia 1520, prestando servicio al emperador Carlos V en Italia, donde le tocó participar en la famosa Batalla de Pavia. En Flandes sirvió bajo las órdenes de Enrique de Nassau y en Italia bajo su subalterno el próspero Colonna y del marqués de Pescara. Se embarcó a América en 1535, junto a él viajó Jerónimo de Alderete y ambos participaron en la conquista de la provincia de Paria, en Venezuela, donde se creía que existían abundantes riquezas. Estando en Santo Domingo debió sumarse a la expedición de que la real audiencia de esa ciudad envió al Perú, conformada por 400 hombres al mando de Diego Fuenmayor, para auxiliar a Francisco Pizarro, que estaba combatiendo una insurrección indígena. Su participación en este conflicto, y en la que tuvo una larga guerra civil entre pizarrista y almagrista, fue recompensada con la asignación de un repartimiento indígena, o encomienda, en el Valle de la Canela y una mina de plata en Porco. Desechó esas riquezas para iniciar la conquista de Chile. A pesar del fracaso de la expedición de Diego de Almagro, Valdivia solicitó una autorización del gobernador del Perú, Francisco de Pizarro, para hacer efectiva la conquista de Nueva Toledo. La gobernación general anteriormente se había asignado al adelantado. Habiéndole concedido el permiso, Pizarro lo nombró teniente de gobernador y no gobernador como Valdivia quería. Tan atrevida empresa tropezó con dificultades desde el principio. Primero se presentaron las de orden económico, puesto que tuvo que dejar su encomienda, a la que fue repartida entre otros conquistadores, viéndose privado de una fuente de recursos. No habiendo obtenido ningún aporte monetario de parte de Pizarro, debió costear el mismo la expedición recurriendo a préstamos. Difícil de conseguir, puesto que los prestamistas dudaban del éxito del proyecto. No obstante, logró reunir al alrededor de 15.000 pesos, que sumado a los pocos más de 9.000 pesos, en armas, caballos y vestuarios, y otros objetos, que obtuvo el recién llegado comerciante español, Francisco Martínez. Los problemas también se presentaron a la hora de encontrar hombres. El fracaso de la expedición de Almagro, ahuyentaba a muchos de los soldados y aventureros, que se encontraban en el Perú, seguro de que no ganarían nada en tierras pobres. A fines de 1539, solo contaba con 11 hombres. Pedro Sánchez de la Hoz, antiguo secretario de Pizarro, arribó al Perú, cuando Valdivia preparaba una hueste conquistadora. Sancho de la Hoz, poseía la capitalización que la autorizaba, para conquistar la tierra australis, es decir, los territorios ubicados al sur del Estrecho Magallanes. Este hecho, y las relaciones que tenía en la corte, movieron a Pizarro, por incentivar la incorporación de la sociedad formada por Valdivia y Martínez. En el compromiso de aportar caballos, corazas, dos navíos, conviven el necesario para la expedición, y el elemento que debía entregar al cabo de cuatro meses. Como el inesperado socio no cumplió con lo prometido, una vez expirado el plazo, Pedro de Valdivia, quien ya estaba en camino hacia Chile, dio por disuelta la sociedad, y más adelante, cuando la expedición se encontraba en Atacama, Sancho de Laos intentó asesinar a Valdivia para arrebatarle el liderazgo de la expedición, pero el motín fracasó y el conspirador fue detenido. Esto, sin embargo, no significó el fin de las conspiraciones de Laos. Pedro de Valdivia salió del Cusco en enero de 1540, con casi mil indígenas auxiliares, es decir, llanaconas o indígenas de servicio, y unos cuantos españoles, a los que en el camino se agregaron varios más que provenían de las fracasadas expediciones de Almagro, del altiplano. Así conformó un grupo de 153 conquistadores que lo acompañaban, siguiendo la ruta del desierto de Atacama, la misma por donde había vuelto el Perú a Almagro. Llegó al valle de Copiapó, donde tomó posesión del territorio en nombre del rey, para luego continuar hacia el sur, en diciembre arribó al valle del Mapocho, donde finalmente debió establecerse. Después de reunir a los curacas de los alrededores, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago, desde el Nuevo Extremo, a los pies del Cerro Huelén, el 12 de febrero de 1541, procediendo inmediato a trazar las calles, tarea que le fue encargada la larife Pedro de Gamboa. Un mes después, intaló el cabildo. Ante el insistente rumor que corría de los indígenas acerca de que Diego Almagro Hermoso, hijo del adelantado, había dado muerte a Pizarro, aquella institución nombró a Valdivia gobernador y capitán general en nombre del rey. Él rechazó tal distinción, pues equivalía a romper sus lazos con Pizarro, de quien no se sabía ciencia cierta, se había muerto. Finalmente, el 11 de junio de 1541, aceptó la designación, quizás previniendo que sus reiteradas negativas pudiesen llevar a cabildantes a buscar a otra persona que sí tomara el cargo. Entre las primeras medidas adoptadas por Valdivia, se cuenta la Organización del Trabajo Indígena en Lavaderos de Oro, como el Marga Marga, e inicio de la construcción de un bergantín, para comunicarse con el Perú. El 11 de septiembre de 1541, la aparente calma reinaba en Santiago del Nuevo Extremo. Se vio quebrantada cuando los indígenas, dirigidos por el cacique Michimalonco, cayeron sobre la nueva ciudad. Valdivia no se encontraba en ella, puesto que había partido a deshacer algunas juntas indígenas. Entonces, Inés de Suárez, la única mujer de la expedición, se destacó por liderazgo y ardor que se asumó a la defensa del poblado. Este episodio significó el retroceso de la conquista, que solo podría reiniciarse en 1543 con la llegada de nuevos recursos. De hecho, la destrucción de Santiago obligó a Valdivia a reorganizar la reconstrucción de las casas, el cuidado de los pocos animales que se salvaron, la siembra de unos puñados de trigo, y por último, y se le envió a Alfonso de Monroy la misión de buscar nuevos auxilios al Perú. Con los recursos de armas y ropa y víveres llegados de la nave de Santiago, en septiembre de 1543, Valdivia estuvo en las mejores condiciones para afianzar el objetivo. Envió a Juan de Bohón a fundar una ciudad al punto de intermedio entre Santiago y el inicio del desierto de Atacama, que sería la Serena, instalada en el Valle de Coquimbo. Aprovechando la llegada de refuerzos desde el Perú, la nave San Pedro, que era comandada por Juan Bautista Pastene, entregó a éste la tarea de explorar y reconocer al sur del territorio ambas naves en el San Pedro y en el Santiagoillo, que fueron conducidas por Pastene hasta los grados 41 y 25 de latitud al sur. Al bordo también viajaron Jerónimo de Alderete y Rodrigo de Quiroga, quienes tomaron posesión de los territorios. En febrero de 1546, Valdivia inició la expedición al sur. Acompañado de 70 hombres, llegó hasta la desembocadura del río Bio Bio, donde pretendía fundar una ciudad. Sin embargo, la hostilidad de los indígenas lo desalentó y volvió a Santiago en marzo de 1547. En 1547 y 1548, Valdivia permaneció en el Perú y varias fueron sus razones por las que lo llevaron hacia el virreinato. En primer lugar, la insurrección contra el rey que protagonizaban los hermanos Pizarro, quien efectivamente había muerto. Este hecho, el monarca lo había decidido en la creación del virreinato, contrariando los deseos de los hermanos del finado capitán. Por otro lado, Valdivia debió viajar por la necesidad de obtener recursos y hombros como asimismo el reconocimiento de su labor conquistadora. En el Perú, se puso bajo las órdenes de Pedro de Lagasca y participó en la batalla de Zaki y Zaguana, donde los pizarristas fueron derrotados. Reconociendo sus servicios, Lagasca aprobó el título de gobernador que le había conseguido el cabildo de Santiago. Ahora ocupaba el cargo de propiedad conforme a las leyes. Reunidos los hombres e iniciado camino de regreso a Chile, Valdivia fue detenido y conducido a Lima. La razón de esto era una orden incursada por Lagasca que lo sometería a proceso judicial. El origen de este juicio estuvo cuando en Chile, Valdivia había trasladado pública su intención de trasladarse al Perú y varios conquistadores pretendieron hacer lo mismo, pero para abandonar el territorio. La conquista se complicaría, pues contaría con menos hombres. Ante esto, ideó un ardiz de permitir que las cantidades de oro que cada uno quisiera llevar al Perú fueran embarcadas, tomándose nota de ello y el día fijado para el zarpe. Valdivia se escabulló sin que nadie lo notase y la acusación de hurto había llegado a Lima junto a otras cosas, como la relación que mantenía con Inés de Suárez. En el juicio, Valdivia justificó su conducta y demostró que había dado la orden a los lugares tenientes de cancelar las deudas con el oro producido de sus propios indígenas. En cuanto al otro cargo, se le encominó a traer a su mujer a Chile y a cazar a Inés. Entre 1549 y 1553, después de la llegada a Santiago, Valdivia emprendió la conquista al sur del territorio, labor compleja por la gran resistencia indígena. No obstante, en 1550 se dirigió a la zona del Vío Vío, donde después, al enfrentar a los indígenas, tuvo que derrotar a la batalla de Andalien, y después en la batalla de Penco, donde funda la ciudad de Concepción. Más tarde, a medida que se entraba al territorio araucano, vendrán las fundaciones de la Imperial, Valdivia y Villarrica, entre otras. Y los habitantes de las nuevas ciudades, se le entregaban tierras y las correspondientes encomiendas, para el trabajo de los lavaderos de oro, como el de Quilacoya y las cercanías de Concepción. Después de una breve estadía en Santiago, Valdivia partió nuevamente a Concepción en diciembre de 1552. Desde allí, envió algunas expediciones a recorrer los territorios australes, con el fin de mantener abierto el camino entre Concepción y la Imperial. Ordenó la fundación del Fuerte Arauco en 1553. Posteriormente, estableció los de Tucapel, el Purén en la cordillera de la costa. Para defender a los habitantes de la zona de Mayeco, fundó la ciudad de los confines, actual Angol, equidistante de los fuertes. Uno de los primeros síntomas de la gran rebelión indígena que se acercaba, fue el ataque que sufrió el Fuerte de Tucapel en diciembre de 1553, el que Valdivia decidió ir personalmente. En las proximidades de las fuerzas organizadas por Lautaro, su antiguo caballerizo, al que según algunos autores el conquistador llamaba Felipe, según otros Alonso, lo atacaron. Según el relato de los cronistas, Valdivia fue capturado y muerto por un golpe de macana, y su cabeza habría sido clavada en una pica, y su corazón dividido en pedazos que luego habrían comido los caciques. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.